Autoridades de la Policía Nacional brindó el más reciente informe sobre seguridad, donde contabilizan a 36 personas detenidas por delitos de peligrosidad, ocupándoseles 10 armas de fuego, 11 kilos de cocaína, marihuana y vehículos. Fueron capturados 36 delincuentes por delitos de peligrosidad, 4 de ellos autores de muerte homicida, 20 por robo con intimidación o asaltos y 12 abastecedores de droga. Como evidencia, se les ocupó 10 armas de fuego, 11 kilos con 395 gramos de cocaína, 1.214 plantas y 21 libras de marihuana, más dos automóviles vinculados a estos delitos. En Managua, en el distrito 2, fue capturado José Abraham Picado Baguardi, alias La Quica, autor de muerte homicida, en el barrio Monseñor Descano. Asimismo, en el distrito 3, John Paul o Bando Celaya, alias John Cabeza o Suricata, con antecedentes delictivos de robo con intimidación, robo con violencia y lesiones. Como evidencia, se les ocupó el arma de fuego que utilizó para cometer el crimen. En Ginotega, José Emilio González Acevedo y en la Costa Caribe Norte, en Bonanza, Marlon Noel Río Rizo, autores de muerte homicida. Ocho delincuentes abastecedores de droga en los diferentes distritos de Managua, a quienes se les ocupó 11 kilos con 395 gramos de cocaína, más 5 libras de marihuana. Asimismo, dos vehículos vinculados a este tipo de delitos. En el municipio de San José de Bocay, departamento de Ginotega, fueron capturados Elvis Omar López Valladares, Abel Antonio López Tinoco, Rolando Alfaro Carballo, a quienes se les ocupó 1.214 plantas, más 4 libras de marihuana y un revólver calibre .38. En el municipio de Belén Rivas, Eric William Elizabeth Ruiz, se les ocupó una libra de marihuana. Asimismo, en el municipio de Dipilto, departamento de Nueva Segovia, se incautaron 11 libras de marihuana. En el departamento de Managua, en los diferentes distritos, fueron capturados 14 presos por robo con intimidación y en los departamentos del país, dos en Ginotega, en Chontales, León y Chinandega, dos detenidos. Las armas ocupadas con 7 en, 3 pistolas, 4 revólveres, dos fusiles calibre .22 y un arma de fuego artesanal acta para el disparo. Las personas fueron entregadas a las autoridades correspondientes para su debido enjuiciamiento y procesos por diferentes delitos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.